Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de la serie de Pokémon Rojo, Shang y todo lo conjo de TitoGT chicos Por fin vamos a avanzar en esta puta serie, serie, pero aprende a hablar pinche morbosela Que nos quedamos atascados, ok, porque o sea, no subí hace dos semanas y media porque estaba con los exámenes y toda esa hueá Ya saqué todas las materias chicos, así que ahora estoy libre por un momento Así que vamos a aprovechar y vamos a grabar nuestra hermosísima y querida Música Chicos, ya no tiene sentido grabar porque Josetito perdió chicos O sea, chicos, miren, tiene 8 vidas, 9, no sé cuántas tiene, yo tengo 14 Le voy ganando 2 veces seguidas en los combates de Shadow, chicos, en serio Su, 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 su puto equipo es una puta mierda chicos, no sirve jugar, no Josetito no sabe jugar Pokémon, da jugadísimo un pinche No, mentira, Josetito no pasa nada, Josetito, ¿estás viendo esto? Es parte del mame, ok Así que lo que vamos a proceder a hacer, bueno, primero Chicos, está por grabar las putas 4 y 50 4 y 50, 3 y 50 Son las 4 y 44 PM Y bueno, tenía que entrenar chicos, tenía que entrenar Tenía un equipo horrible, estaba muy ajustado mi equipo Dejé todos en el 41 y al 38 los no shiny, ok Así que nada, voy a proceder a mostrarle cómo quedó mi equipo, ok Vale, ahí está el Salamence Que tiene, mira la estadística, el ataque Y el ataque especial está genial O sea, está muy buena la estadística que tiene Miren la de Lisandro Miren la de Raulax Miren la de Mr. Game Miren el ataque especial de Mr. Game Que aprendió chispazo Y se lo borré sin querer Pendejo que soy Y no quería cargar partida Porque si no había perdido toda la experiencia Y ya estaban por culo O sea, miren todo lo que me tarde Vale, miren el ataque especial de LG Pero quería que tenía más ataques Pero tenía más ataque especial Qué raro eso Vale, miren el ataque de Paco Muy bueno, la verdad Y también aprendió ataque Así que vean esto Aprendió cola a dragón Paco Que le borró onda a Trueno Aprendió LGP Torbellino Pero se lo borró obviamente a Torbellino Una puta mierda Mr. Game Se aprendió el chispazo Que se lo acabo de mencionar Raulax aprendió Golpe bajo Y se le borró picoteo Picoteo O sea, está borrando la hoja afilada Pero como hoja afilada El ataque único planta Opté por borrar el ataque volador Ya que puedo equiparle vuelo A otro Pokémon A otros ataques voladores Ok Vale, a Lisandro Lo que hice fue Nada Nada prácticamente Y este tampoco Así que nada chicos Tengo un puto tipo En serio Así que lo que vamos a proceder A hacer ahora Es lucharle al Sabrina Ok O sea Josetito tardó 3 episodios Para llegarme Yo con uno ya lo paso Así que nada Tengo jurados Pokémon Decime que sí Que estoy entrenando Sí, sí, sí Vale, vale, vale Lo que vamos a proceder A hacer es lucharle a Sabrina Aunque ya luché a todos los entrenadores Como saben En el episodio 18 En el último que subí Ante combate con Josetito Aproveché Y luché algunos entrenadores Chicos Tuve que inebiliar Porque en serio Los entrenadores fueron muy ajustados En serio Voy a buscar el puto camino ahora Vale, vale, vale Tengo que buscar el puto camino chicos Voy a cortar el video Y cuando termine Fonco Vale chicos He llegado No, no, no No tarda nada Ok, pero he llegado Vale Se le bajan con la música En serio Está muy fuerte Pinche monoso Así que nada Vamos a lucharle a Sabrina Chicos Ojo No sé con cuál comenzar Lo menor Lizandra Vamos con lo menor Ok Vamos con lo menor Vale A ver He visto que venías Tengo poderes psíquicos De que era niña Pero aprendí a doblar Cucharas con la mente Y también aprendí a doblar La pija con tu boca Eh, eh, eh Voy a luchar Pero si quieres Puedo enseñarte mis poderes Enséñamelo En la cama Preciosa Así que vamos a lucharle A la sexta líder de gimnasio Sabrena A ver Sabrina ¿Qué nos coloca la señora Sabrina? Tiene cuatro Pokémon Unos Warframe Por la miniatura de Josetito O sea, bien sabido Vale, coloca Es tendencia Que tengan un puto Mega Adrenal de gimnasio Es tendencia A ver Es tipo acero ¿Ok? Voy a intentar utilizar Ataque fuego Pero es tipo roca Soy 41 Tengo que ser más veloz No, tengo que utilizar Voy a intentar con una línea Es tipo acero O sea Chicos, es tipo acero O pongo esto O cambio O sea, si me hace algo Muy efectivo Voy a tener que cambiar Obviamente A ver Ondaínio No le va a sacar una puta mierda Se lo aseguro O sea Es tipo roca O sea Vale Le quito una banda Bien Cabezazo de hierro O sea Bien Estrigaron Se fue a tomar por culo Toma por culo Bien Lagron Está confirmado Bien Muy fácil Lagron Muy fácil Vale El siguiente era Walden Me cago en la puta A ver Walden Bueno Vamos con A ver Ok Tengo que ir con Mr. Game O sea Está más que sabido Vamos con Mr. Game Vale, vale Quizá lo mate de una Mr. Game No sé Vamos a verlo Es que tiene puño En trono Obviamente Es más de ataque especial Ok Así que nada Le voy a utilizar Oh Fuerza bruta Tiene potencia 120 Y es tipo hielo Quizá lo mate de una Es 43 el nivel Ojo el nivel Que es 43 Chicos No es nada Fácil Pero quizá Fuerza bruta Lo mate de una Supongo A ver Puse eso Me cago en la puta Bueno Creo que quité de onda Pues tipo acero ¡Ay! Tipo acero Si me dije Es eléctrico Nada que ver A ver A ver Fuerza bruta Chicos Creo que sobrevivo A un ataque más No sé No sé Mejor voy a tener que cambiar O sea Chicos Chicos Voy a tener que cambiar Haga lo que me haga Me mata seguro A ver Defense fell Perfecto Ahí está Bueno Quité una puta mierda Chicos ¿Qué hago? ¿Ataco otra vez o qué? Voy a probar una vez más Puño en trono Rush o hierro Uy la concha No 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 Vale Vale Voy a tener que cambiar Sí o sí Al menos que lo mate No quiero Pero igual No Vamos por culo Vale chicos Voy a tener que cambiar A ver A ver Tiene que ser un Pokémon Que pueda Matarlo de una Tiene que ser un Pokémon Que pueda matarlo de una Paco no Va a usar Rayoil otra vez Lo debo venir LGP no es efectivo Ataque Hielo y agua Por lo tanto Vamos a fijar En qué tiene ¿Ok? Tiene Viento y hielo Garna metal Puede matarlo No sé Desarme y salmuera Lo menor también O sea No es efectivo Por cuatro Hielo Raulas también Y Lissandro Lissandro Tiene lanzamugre Y tiene una velocidad Fenomenal A ver Podría utilizar A Lissandro Y utilizar Lanza Mugre Chicos Tiene lanzamugre O sea Mismo ataque que tiene Tiene también Electrocañón Es que lanzamugre O sea Lanzamugre Tiene poniendo 120 Electrocañón 100 Y este tiene más Ataque Si no me equivoco Así que Otra que especial O sea Me voy a fijar Que tiene más Ok Y vamos a ver Que utilizamos A ver Es que falla menos O sea A ver Vamos a probar Y con Lissandro Chicos Creo que voy a hacer Una buena elección Espero que sea más veloz Obviamente Por favor Es que eso es claro O sea Es seis niveles más altos Si no me equivoco Si seis No Cinco niveles Vale Ahí cambiamos a Lissandro Warning Luzet Rayo hielo Vale Rayo hielo De quitar una puta mierda O sea Supongo Y no me congeles Por favor No me congeles Porque ya es lo que falta Vale Bien 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 Vamos a utilizar Lanza Mugre Y de paso Cambia tipo veneno Creo que voy a hacer bien Ahí A ver Lanza mugre Lissandro Transformer Y en Topo Use lanza mugre Vale Se transforma en tipo veneno Utilizando mugre Y quita una Bien Carantoña Vale Se muere por el veneno Se muere por el veneno No se muere por No se puede No se muere por No se muere por Se muere por el puto veneno Si Vale Bien Funciono No puedo creerlo Chicos Funciono 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 Fun Fun Vale que funciono Chicos La hice Muy bien Es que Mira Mira Es que Chicos No puedo creerlo Vale vale Fue Egilisandro Por fin Pudo hacer algo bueno Vale Noctow LGP LGP con Viento de hielo LGP con Viento de hielo Ok Vamos con el LGP Amparo está muy debil No sirve de nada Ok No hay que fiarla Ok Garra metal Sal muera Viento de hielo Primero desarme Si tiene un ítem Se lo quito De paso Masa cósmica Ya empieza con la defensa De mierda A ver Desarme Vale Desarme le quito el ítem Tenía restos Que pesaban el resto A ver Viento de hielo Onda ignia Tiene ¿Por qué Puta tiene una onda ignia Un pájaro O sea Bueno Tiene también onda ignia Del que trape yo Así que no puedo decir nada Vale Bien Viento de hielo Voy a hacer con viento de hielo A full Ok Ya Es que se muere seguro Vale Onda ignia Chicos What the fuck En serio Este gimnasio Viento de hielo Hiper poción Encima tiene los huevos Utilizar hiper poción Vale El mío también tiene restos Viento de hielo Otra vez Bien Le bajo la velocidad Eso es lo bueno Onda ignia Bien No me puede matar Porque ahora Le puedo atacar dos veces Por lo tanto Onda ignia no me va a matar Obviamente Perfecto Y ahora Un garrameta Lo mate Se muere otra vez Se muere Escucha Hiper poción Chicos No me lo voy a tener En cambiar Esto no es normal A ver Está utilizando No sé que está utilizando Onda ignia Onda puta ignia Está utilizando Con lo menor Ok Vamos con lo menor Vale Onda ignia No voy a quitar una puta mierda Efectivamente Onda ignia también No quito nada Vendaval Y quito una Chicos What the fuck Chicos Está quitando Una barbaridad En serio Ahora voy a ir con Paco Chicos En serio Que mata un puto Nocturne Que es uno muy débil Bozarro No cuando quita No es una puta mierda Vale Es que nos apaco Uno de los pokémon Más duro que tengo Cabezazo hierro Furia dragón Es que furia No furia dragón No lo mata Cola dragón No quiero matarlo No quiero cambiarlo Cabezazo hierro ¿Vale? Cuando quita Vale Cabezazo hierro otra vez Bien Todo por culo No todo por culo Le queda uno Le queda uno Sermia is about Those serperia Este O sea Este porque tiene Cabezazo hierro Obviamente hierro Acero le gana planta Si Vamos con este Vamos con este Vamos con este A ver Cabezazo hierro Yo utilizo Desarrollo O sea No puede tener algo Muy efectivo Chicos Si tiene un ataque Tronio ya sería Lo más What the fuck Del mundo Pero Chicos En serio O sea Un ataque de hierro Tampoco que lo tengas No le veo nada O sea No veo que pueda aprender algo de hierro Lo veo muy improbable Aunque acá O sea Fíjense que el puto Noctu tenía un diner Chicos Igual No hay que pensar cualquier cosa Vamos a hacer lo que podemos ¿Ok? Bomba lodo Bien No quita nada No quita nada Chicos Está ganado Está ganado Está ganado Está ganado No hubiera Es que Chicos En serio Estaba muy complicado Hay que decirlo todo Vale Pero le ganamos Eso es lo bueno Ahí no me hayas pantano Gustavo ganó Lo que también está haciendo Vale 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 Bueno me hayas pantano Todo Pokémon Nivel inferior a 70 Te da Obedecer A los Pokémon más fuertes Suelen no merecer Los órdenes Suelen no merecer Los órdenes En combate No entretenes demasiado Tu Pokémon Para evitar este problema Vale 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 Espera Lleva esta Mete Ah La mete de Sabrina No sé cuál era No sé cuál No leí En serio Soy un pende Premonición Fuerza bruta Puño y trueno Triturar Mega patada Electrocañón Daño secreto Guante Barrera Viento y hielo No sé qué era Todo por culo Vale vale Lo que vamos a proceder Hace ahora Bueno chicos Ganamos el gimnasio Bien Perfecto Muy bien eso No me cago en la puta Ahí está Vale Lo que tenemos que hacer ahora Es ir con Blaine Así que Se viene captura Se viene moto chicos Así como en Pokémon Relo De cuando hago los directos Se viene Primero me voy a curar Obviamente No me voy a ir Una puta ruta así Tengo Lipo En serio A ver Ahí me voy a curar Tengo Hipodón A ver Ahí está curado Perfecto Vale chicos Estuvo muy complicado En serio Chicos Estuvo muy complicado Ok Este fue el gimnasio Que más me tocó los huevos Hay que decirlo todo Bien Vamos ahora A Pueblo Paleta Y tenemos que ir Al gimnasio de Blaine Que está acá abajo Por lo tanto Necesitamos hacer source Y capturar abajo Que eso es lo interesante Así que nada Estamos en la primera ciudad Y ahora sí Vamos a capturar chicos Se viene mute El agua tiene buena pinta ¿Quieres hacer surf? No No quiero hacer surf Quiero que me ha estancado Como Josetito A ver Mentira El puto Sprite ¿Capturamos en el agua? O capturamos en el pasto The Team Marine The Doping We Cooker Amatra Títere Jueve Cuatro patas Tiene el gato Un, dos, tres, cuatro Vamos con el pasto O sea El puto Puta Me tocó el pasto Ok Vale con pasto A ver Que sale Piden porque mando ruta Es ni más Ni menos que un Don fan Es interesante Ok El primer tierra Que me toca Creo Pero es que no me hace Mucha gracia No es un Pokémon Que me guste En diseño Ataque No sé cuánto tiene Pero bueno A ver Trago aliento Menos de trago aliento Casi la cago Casi la puto cago Chicos En serio A ver Super Bowl Miren más que tengo Muchas Super Bowl Puta madre Le va a tirar Super Bowl A full ok No quiero perder tiempo O sea Un puto Don fan O sea ¿Quién se va a ganar El puto El mote de Don fan? A ver Ya sé que se va a poner El mote de Don fan Chicos En serio No se ofendan Porque seguramente Lo ponga mi equipo O sea Don fan es un Pokémon Bastante malo La verdad El diseño no me gusta Pero es fuerte Ok Se lo va a ganar Requirt Requirt Vas a tener el mote De este Don fan Así que Requirt Te voy a poner O sea Requirt es el puto Amo El moderador Por cierto Mañana se sortea Seguramente Si hago el Esta noche Ya tengan el moderador A ver Requirt Requirt R T Vale Requirt Tener el mote Precioso Así que nada Ahí está Tenemos el mote O sea una puta mierda ¿Qué más podía salir? Mejor me voy a A ver Pueblo Canela Ciudad Canela Vale Vamos por acá Con el spray Que no es mío No Voy a tratar de esquivar Todo lo posible Quiero hacer ya las misiones A ver Bueno Bien Un pinche morboso Bien por acá Estás por culo Vale Cuidado con este Oh Oh si Soy el puto amor Soy el puto amor Que podía Mejor tuve que haber buscado Pokémon en el agua Me cago en la puta En serio chicos O sea Chicos Eso parece el puto De Timarindo Nunca funciona esa verga Mejor tendría que dejarlo de hacer Vale Esta música limada Vale Vamos a entrar acá Vamos a curar Y ahora si vamos a También se viene el mota acá Porque tenemos la La mansión foster De amigos imaginar No mentira La mansión abandonada Así que vamos a ver Que nos sale Vale Acá van a salir bastante altos Los Pokémon Hay que decirlo todo Bien Esta música es bastante Tenebrosa Así que vamos a hacer El primer Pokémon de ruta Acá Que puede salir O sea Tengo hype A ver Tengo hype A ver Vamos a ver Que puede salir Primer Pokémon de ruta Es ni más Ni menos que un Si Pero ya lo tengo Tengo Raihorn Tengo Raihorn Tengo Raihorn No vale No vale Porque tengo Raihorn Tengo Raihorn Tengo el puto Raihorn No, no vale Porque tengo Raihorn Y ya hablamos con José Tito Que no se puede A pesar de evolución Pero evolución No se puede Vale Vamos con el segundo Pokémon Segundo Pokémon de ruta Ni más Ni menos que un Gliscor es buen Pokémon Gliscor es buen Pokémon Gliscor es buen Pokémon Lo atrapo O sea Este va para mi equipo seguro Seguro Quizás No seguro Quizás vaya mi equipo Se ve interesante A ver Mordisco Vale Ahora si Le meto una cuchilla Me utilizo Que haga hit Vale Vamos con Super Bowl Vale Este va para mi equipo O sea chicos Es Shiny aparte Es oro bueno Acróbata Pero igual Es que no quiero quitar ningún Ya le agarré cariño A lo de mi equipo A ver Utilizar Super Bowl Hasta atraparlo O sea Quiero apurar esta wea Es pinche morboso Acróbata A ver chicos Se me ha ido el puto video Quiero atraparlo rápido Por eso A ver ¿Me vas a dejar atrapar Hijo de puta? Gracias Vale Vale chicos Se viene mote Se viene mote Y el que se va a llevar el mote Es nada más Y nada más ¿Qué? Diego Precioso Diego O JMP Ah tira Diego Diego JMP es el que sigue Vale Diego va a tener mote O sea Diego el que tuvo el Meganyum En nuestra serie de Pokémon Rojo Shiny Dual Oak Así que Diego Tienes mote Precioso Diego Hembra Disculpenme Si sos hembra Pero sos Shiny Que salga mi equipo Precioso Vale Acá tenemos que hacer la puta misión Oh Tenemos que Es que chico Voy a hacer puto paso Y fiel No mejor no Mejor no Vamos a Somos Somos Musiles Y tenemos que hacer bien las cosas A ver ¿Qué? ¿What? ¿Qué era eso? Coraza No sé qué He leído Soy un pendejo A ver Planta feroz Interesante 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 Te meto ¿Qué? ¿Qué? Mejor que no Salió esa puta mierda Porque para mi equipo No iba a Tiene mi ojos verde A ver Vamos a escapar Esa hueá Y el mío dragón Encima A ver Vamos por acá Perfecto Una Zúril Bueno a mí me gusta Su manera Hay que decirlo todo Chicos voy a utilizar Más repelente Porque no Ya me estorba Esto Mochila Más repelente De buscar Porque así No quiero Tassi Una puta mierda A ver A ver Por acá Tiene que estar ¿Qué era eso? PP máximos Parece que tiene un diseño distinto A ver ¿Cómo se llama esto? Más elixir Más revivir Despertar Piedra hoja No A medida que no tengo A medida que no tengo Tengo que tener seguro Hiper poción Cuero de Z Está grande Piedra Con las Kitties Pero la grande Más poción PP sí Detection No tengo No tengo No tengo Tienen que continuar así Vale Vamos a continuar así entonces Bueno por acá No era Un puto Moltres Chicos voy a poner Primero otro Pokémon Porque en cualquier momento Un Pokémon más rápido Me lo hace mierda Voy a colocar primero Al EGP Vale Switch Vale Siguiente gimnasio Blaine 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 Ojo con Blaine O sea chicos Ojo con Blaine Vale Acá puedo entrenar bien Mira Chikorita Bueno me salió Chikorita Arre No quiero otro inicial Yo tengo un 300 inicial Vale Vamos con este Hasta la primera estatua Bien Lo pulso al botón Secreto Y ahora se abrió una puerta Que es la que está ahí El Date la puta Que te parió Vale Vamos por acá O no sé Ah no Acá hay una Pokéball Que temes Chico porque paso rápido Cuando justamente Agarro una puta Meta y quiero leer Lo que dice A ver Estas MT Están programadas Por defecto Así que por lo tanto No es algo nuevo A ver que traje Más atrás Daño Seguro Me ha faltado Triturar Puño 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 Creo que es Puño Puño Ah no Movimiento Sísmico Vale Y vamos a dejar El episodio Así que nada Espero que haya estado Estudido Pueden dejar un like Comentar Compartir Para más personas Entran en nuestro Y formen parte de la familia Muciner Y bueno chicos Nos vemos En otra gente Adiós ¡Suscríbete al canal!